¿Está? 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 Sí. Mira, este, güey. Eh, nos llevó este paquete. Tranquilo, güey. No te me ahogues. Todos nos estamos enfermeando, ¿verdad? Sí, la neta sí. Bueno, yo ahora no me estoy enfermando nada más. En las mañanas, cuando me despierto, traigo una tos. Y se me va quitando y se me quita, se me quita y ya vale. Yo hoy me siento mil veces mejor que ayer. Pero tengo... Off-White. Nike. Ok, tengo que platicar esto. Ibarra me comentó que hay una edición especial que viene con una foto y una carta de agradecimiento. Este... Virgil Hablo. Que es su última colaboración que tuvo Off-White con Nike. En donde él participó. A la Ibarra no le... No le llegó esa carta. Ya vamos a ver si así me llega a mí. Ok, pero antes de hablar de los tenis. Antes de hablar de los tenis, me vamos a hablar de esta caja que está de chingosísima. Tiene sus orificios. Tiene sus orificios. Aquí no. Aquí. 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 No. El logotipo de Off-White. Y ahora sí vamos a enseñar... Ay, están bien perros, cabrón. Los tenis. Ok. Me gustaron más los negros. No, a mí me gustaron más estos. Órale. Ahí está veo. No me llegó la carta. No? No. Güey, me encantaron, eh. La neta está... Yo les voy a quitarle la madre de estas negras. Los voy a usar yo un tiempo así y después tal vez sí les quito esto porque las fotos que yo vi se ve cabroncísimo sin esto, pero esto también sí me gustó. Yo no sé si usarlos. Neta. Son los últimos. Vi un video que dicen que la gente no lo está comprando porque piensan que ya no es parte de Virgil. Pero esto sí lo hizo Virgil. Yo sé. Ah. La gente piensa que no. Ya. Y entonces no están comprándolos tan caro, pero dicen que podrían ser los más caros. Porque son los últimos. Porque son los últimos. Y aparte, mira, me pasan en la caja. Lo que tampoco sabe la gente, güey, es que estos tuvieron que haber salido un mes antes de que se muriera. Por eso dice 2021, güey. Ah. Y todos los detalles están en 2021. Ah. Y entonces, pues los tuvieron que posponer hasta ahorita que salieron, güey. Pero todos los tuvieron que haber sacado un mes antes. Están sucios, güey. Eso es a propósito. Eso es a propósito. Y es la primera caja que trae hoyos. Es la primera caja que trae el odio, güey, de acá. O sea, son un chingo de cosas que los hacen acá. Más especiales. Ajá. Pero la gente no los está comprando. No los está subiendo. Vamos a probarlo. Ah, no. Pues sí, pero... Que se escuche, eh. Me vale verga a los que vean el canal. No se va a escuchar porque estás atrás del micrófono. ¿Sí te quedaron? Perfecto. ¿Dónde también me quedaron? Así de que no me quedaron. Perfecto. Me gustó mucho este, Pico. Pero no sé por qué me pasó, güey. Me mamó esto. Eso es lo que a la gente no le está gustando. Ah, es lo que a la gente no le está gustando. ¿A ti te mamó eso? Esto es lo más cool, güey. No sé por qué me mamó, güey. Sí. Hasta se siente rico, güey. A ver. Güey, me encantaron. La verdad me fascinaron estos tenis. Ok, este tag, algo interesante de este tag es que es de terciopelo. Es el primer tag de terciopelo. Donde antes todos eran de plástico. Eran de plástico. Y este es uno de mis soft white favoritos.